Pero ahora ya, enlaces sociales. Y hacer el pollas por ahí. Y prenderle fuego a las cosas, probablemente. Oh, te has cambiado el uniforme, ya ni me acordaba, pero sí. ¿Es ya esa época del año? Sí, te lo puedes tú de creer. No, tienes un aspecto medio malo. Difícil... es difícil distinguir que tengas un registro criminal. Gracias por tus palabras de confianza siempre, Sojiro. No habéis... oído nada sobre... no habéis oído nada de parte de la presidenta del Consejo Estudiantil, ¿verdad? Oído, no. Verla... así, como en la sopa. Mis estudiantes de honor tienen que estar... la... ya digo. Doña estudiante de honor tiene que estar ocupada besándole el culo a alguien en alguna parte. No tienes que ser tan... duro. ¿Qué es esto sobre una presidenta del Consejo Estudiantil? La que... tenemos en nuestra escuela, nos ha estado mantenido medio vigilados. Creo que sospecha de nosotros. ¿Estás seguro de que no es... un resultado simplemente de la mala conducta general de Ryuji? ¡Cáete! Aunque para ser honestos, los tres... vosotros tres realmente destacáis. Intentar tener cuidado. No podré estar ahí vigilándoos en vuestra escuela, ¿sabéis? Ese deber... Descansa sobre tus hombros, anime. Entendido. No te preocupes. Estas dos opciones son lo mismo. Entendido. Me aseguraré de vigilar a Ryuji también. ¡Ey! ¿Por qué siempre me tenéis que... Digamos, poner como objetivo dejar solo, pero vamos. Siempre me tenéis que... Centraos en mí. Nosotros a veces parece que te... Que no te hacen mucho caso. Que no se centran mucho en ti a veces. Pero que no se te olvide. También eres famoso. Asegúrate de tener cuidado. ¿Vale? Lo que tú digas. Y como hemos ido a tartamementos, creo que no voy a poder hacer nada. Así que a sobarla. La investigación de Mr. Madalame continúa todavía. En la noche de después de su conferencia de prensa. También hay reportajes de una carta extraña. De un grupo que se llama en sí mismos Poeces Tercero. Creo que es la segunda vez que se refiere a nosotros por ese nombre. Te puedes morir. La policía están investigando cuidadosamente si este grupo puede o no tener alguna relación con el caso. O están hablando de la tarjeta de vista que enviamos. Y han dicho nuestro nombre en televisión. Han dicho más bien el mío. Pero vale. Porque que lo sepáis. Aquí soy el prota. Tienes que estar cansado. Vamos a dormir. Efectivamente no me dejan hacer nada esta noche. Así que eso. ¿Los ladrones? De guante blanco. Esto fantasma. ¿Usualmente se esfuerzan en anunciarse? Estás en el instituto, ¿verdad? Conozco un buen trabajo a tiempo parcial. ¿Todavía no han atrapado al que envió esa tarjeta de visita? Es la noticia de ayer, por Dios. Yo soy realmente un ladrón fantasma. ¿Quieres ir a tomar un café? ¿Algún idiota han filtrado las fotos otra vez? Ah, bueno. Hemos subido a nivel. Tenemos nivel 19. Que honestamente no sé a qué nivel está la media general. Pero he farmeado un bastantillo. Todo lo que he podido que el SP me ha permitido. Y luego me tomo unos pocos refrescos. Pero no demasiados. Que se gastan. Por lo general tengo bastante más refrescos de los que tenía. En la vez que jugué yo por mi cuenta. Hemos llegado ya. Es difícil respirar aquí. Ahora las noticias del tren. Las noticias de hoy, la cabecera de hoy, son... Tarjeta de visita en la exhibición de Madarame. La policía está evaluando si es... Una auténtica... Si es una auténtica amenaza o solamente una broma. Una... Oleada de estafas en Shibuya. Los estudiantes son las víctimas principales. El crimen organizado... Es el sospechoso aquí. Los estudiantes están siendo... Estafados. Eso es... Aterrador. Deberías tener cuidado cuando vayas a Shibuya. Como me venda alguien nutrientes guays para... Para la planta, hago lo que quiera. Me lo creo todo. ¿Qué es esto? Una petición del... Del cuerpo estudiantil... Una petición al... Al cuerpo estudiantil. Al alumnado. Dicen que están buscando información. He oído que el director Kobayakawa, que menos mal que no iba a decir nunca su nombre, lo ha puesto. Por favor, consultar con la presidenta del consejo estudiantil para más detalles. Así que podemos ir a ella por cualquier cosa. ¿Por qué la conseja del... La presidenta del consejo estudiantil? ¿Qué tiene ya que ver con el director Kobayakawa? Kobayakawa. ¿Todo? Clase directo, vamos. Quiero decir... ¿Nijima-san es su favorita? Tal vez sea por lo que le ha pedido a ella que lo haga. Aunque sí es Kimpin. El director es totalmente Kimpin. Es que es igual. Es descarado. ¡Uh! Clase. Hace mucho que no. Parece... Aunque seguramente va a ir sobre algo de nosotros, pero sorpréndeme. Tío, que por algún motivo decides que esa es una forma correcta de ir a dar clase. Vestido así. Con el... Con el papagayo ahí en el... En el pecho, colgando. Parece que... La... Mayor parte de la sociedad se sorprendió por lo que... Ese artista hizo. Era alguien que representaba a Japón. Probablemente... Eh... Confiaban en él solamente basándose en su nombre. Es cierto. Somos muy fácilmente manipulados por lo que ven las masas. Por los nombres que vemos. He visto masas. He visto masas en lugar de names. No sé por qué. Estamos... No vamos manipulados por los nombres que vemos. ¿Tú no eras uno de los que decías que el tío este era lo mejor del mundo? ¿Tú no lo defendías? Sin embargo, este mundo está lleno de nombres falsos. Por ejemplo, esta criatura que conocéis bien. Se llama... El Cangrejo Rojo Rey. Pero tiene una forma que no debería tener. ¿Puedes escumir? Mira este... Esta imagen. Efectivamente, ahí lo tenemos. Es definitivamente un cangrejo. Así es como... No. ¿A qué se parece más biológicamente el Cangrejo Rojo Rey? ¿A qué se parece más realmente biológicamente y eso? ¿A una gamba? ¿A un pez sol? Que no sé cómo se llama en español. ¿A los cangrejos ermitaños o a las arañas? ¿A cuál? Pregunta. Ahí, ahora tengo que mirar el nivel de la gente y todo eso. El Cangrejo se parece efectivamente a un cangrejo. A las arañas. Me parece que puede... Espérate, no. ¿Tres? No. ¿Han dicho más el cuatro o el tres? Uno, dos... Tres, cuatro, cinco, seis, seis... Más el cuatro. Parece que te dejaste llevar por el falso nombre después de todo. La respuesta correcta era Cangrejos ermitaños. Ok. El Cangrejo se parece biológicamente a un cangrejo. Acojonante. Los Cangrejos tienen cinco pares de patas. Pero los Cangrejos Rojos Reyes solo tienen cuatro. La dirección en la que las patas se doblan está al revés también. He dicho las cuatro, ¿verdad? Sí, no, no falla. La dirección... Pero entonces... ¿Cuántas patas tiene una araña? ¿No tienen ocho? ¿O tienen...? Tienen ocho, ¿verdad? Por eso... Bueno, da igual. La dirección de las patas... En la que se doblan las patas también está al revés. Típicamente miran hacia adelante, pero los del Cangrejo Reyes no. Sabía que no lo iba a acertar. Tú te callas. Así te esperas. Claro, quiero decir, es... Mierda, el profesor no está mirando. Incidentalmente, la... Ok, vale, no sé cuál es esa palabra. Y no recordaba que la dijera en la primera vez. Tomalei. No tengo ni idea. Alguien lo puede mirar, pero... El no sé qué de un Cangrejo no es su cerebro, como mucha gente dice. Tomalei tiene que ser alguna área del... Del Cangrejo, pero no. El delantal. Efectivamente, delantal debe ser la palabra. Tomalei este lo buscáis, a ver qué significa. Pero la glándula digestiva no la había oído nunca, fíjate. En realidad... No sé, con la relación que me estáis diciendo no tiene sentido. Pero bueno. En realidad es el páncreas y la... Mierda. Se me ha olvidado. Sé lo que es el liver, pero se me ha olvidado. En español, lo que es. Que es lo cachondo. Pero bueno. ¿Qué es el páncreas y el...? Ya, no sé. Estoy hoy espeso. Como podéis ver, el mundo está lleno de... Engaños. El hígado. 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 No sé por qué se me ha olvidado. Ví... Ví una especie de pasta como esa en el frigorífico en el Leblanc. Pero no es común que veas auténtica carne de cangrejo. O puede que sea pollo. Puede ser. Ey, ¿por qué no vamos al sushi en nuestra siguiente celebración? No sé de qué estaban hablando, pero puede que sea pan o puede que es pollo. No lo sé. Una de dos. El pan del cangrejo no es pan, es pollo. Nuestro nombre se ha extendido un poco más gracias a Madarame. Pero apuesto a que a la gente todavía no le importaría si saliéramos adelante y dijéramos que somos ladrones fantasma. Si lo saliéramos y lo dijéramos, se creerían que es mentira. Tienes razón. No estoy tan seguro. Vamos a intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Por favor, no. Eso parece que parezca una idea divertida por ahora. Pero qué bien podría hacer. Decirle a la gente, revelarle a la gente nuestras identidades. Tal vez por lo menos empiezan a tratarnos con algo de respeto. Pero tal vez se piensen que estamos sumándonos aquí a la moda como porque todo el mundo estaba ya por la calle. ¡Yo soy ladrón fantasma! Bueno, puedo entender cómo podrías sentirte así. Así es como son las cosas ahora, pero... Si seguimos haciendo cosas como estas, las cosas seguramente cambiarán. Solamente tenemos que dedicarnos a la causa. Nuestras... Alabanzas ya llegarán después. Lo que él dice. Estoy seguro de que la gente que ahí fuera lo entenderá. Supongo que tendremos que actuar como héroes modestos por ahora. Yo lo decía de forma irónica, pero vale, vamos a... Yo soy ladrón. ¿Por qué no? Ah, mira, esto es ya. ¿Ya las confesiones? Presidenta, ¿cuál es el significado de esa nota? El director Kobayakawa lo puso sin mi... Ya hemos recibido alguna información anónima. He oído que algunos estudiantes están siendo amenazados. Tengo tanto miedo, por favor, a hacer algo. ¿Qué? Tienen... Digamos, saben... Conocen mis trapos sucios y me están reclamando dinero. No puedo ir a la policía. ¿Qué puedo hacer? No es... No está hablando este de los crímenes que se rumorea que han estado ocurriendo en Sibuya. Así que ha habido incluso víctimas en nuestra escuela. ¿Qué podemos hacer? Esta no es la responsabilidad del consejo estudiantil. Es... Esto es... Aterrador para nosotros también. El director Kobayakawa te llamó ayer, ¿verdad? ¿Te dijo algo sobre esto? Bueno, no. Hoy no está... Hoy está fuera, pero... Le preguntaré mañana. Por favor, esperar por el momento. Si tú lo dices... Me disculpas por la confusión. Pero estos no son miembros también del consejo estudiantil? ¿De qué...? No os preocupéis. Haré algo sobre todo. Haré algo al respecto de todo esto. Lo importante es... Enlaces sociales. Está lloviendo. Eso es regular. También podemos estudiar. Pero no nos llevar mucha gente queriendo quedar hoy. Si continuamos así, estoy seguro de que conseguiremos más apoyos. Pero primero necesitamos un nuevo objetivo. Espero que podamos encontrar a uno bueno. Tengo nueva información. ¿Misima? Cápte la boca. Nada más que caís que dices algo, la lías parda. Aparentemente hay un grupo de... De ladrones aterrizando Shibuya. Por lo que he oído, solamente... Ponen como objetivo... Restaurantes. Oh Dios, espero que no. Al restaurante es el único que voy. Y... Se cuelan después de que cierren por el día. De que hayan cerrado. Alguien online estaba preguntando si era trabajo de los ladrones fantasma. Solamente leer... Nada más que con leer eso me ha cabreado. No podemos dejar que la gente... Os junte con... Ladrones... Corrientes, ¿verdad? ¿De qué estás hablando, Misima? Ni de coña. Pero no somos realmente lo mismo. No estás confesando en esta frase, tonto el nabo, que realmente... Déjalo vago. No le digas... Sí, no, somos los ladrones fantasma. Que el tonto este se meta en su mundo de fantasía. Nadie le dará caso. Simplemente olvídate de ello. Como qué más da. Y borra mi número. Por Dios ya. Bloquear Misima. Pero... ¿No somos lo mismo? Eso es, admite que sois. ¿Qué? No puedes realmente creerte eso. Pero... De todas formas he oído que han estado... Escapando sin ni siquiera dejar una muestra de su... Sin dejar ninguna... Ningún rastro. Es toda la información que tengo en ellos hasta ahora. Lo siento. O sea, no es ni siquiera una misión porque esto no es nada. No me has dicho nada. Por ahora haré un... Escribiré un post en el... Fansite. Que... El nombre. Y preguntaré más detalles que la gente pueda conocer. Tío, ser famoso realmente... Te trae tu... Tiene su propia tanda. De problemas. Pero por qué... Pero... Mientras no tengamos ninguna información, sea mejor... Esperar a que Misima tenga una pista más sólida. O ignorarle y ya está. Está lloviendo. La forma en la que la lluvia afecta a la gente... Mementos, mementos, mementos. Gracias, gato. ¿Qué te dedicas? ¿Qué vas a hacer? O sea, que quieres quedar. Ah, mira. Quieren quedar. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Por ahora estoy en el este. Vamos a quedar. Vale. Está en el... En el centro comercial. Bla, bla, bla. Pensaba que a lo mejor me decían... Vamos a Mementos. Aunque ya fuimos ayer, pero no. Son gente de quedar. O sea, que pensaba que como hoy llovía, no iba a querer quedar nadie. Pero sí quiere quedar todo el mundo. Pues vamos a ver. Antes de nada. Ryuji no sube. Ann tampoco sube. La doctora tampoco sube. Pero tengo persona de ellos tres. La... Y no me aparece aquí, pero... Esperar un momento. Hay una cosa. ¿Dónde está el...? Eh... Deberíamos hablar con... Con Yusuke. Oye, Yusuke. ¿Tú vas a empezar tu enlace social un día de estos o pasas de la movida? No, ni mi estación. Siempre está llena de gente. Me sirve como el lugar perfecto para mirar a la gente. Está... Por cierto, tienes algo que hacer aquí. He venido a verte. Quiero empezar tu enlace social de una puta vez. Tienes que tener muchísimo tiempo libre si es tu decisión. Después de lo que ocurrió con Madarame. Me he dado cuenta de las dos caras. Y la naturaleza compleja de la humanidad. La gente es difícil. Y... Me sirve como un tema interesante. Por eso pienso ver a la gente durante un tiempo. Contacta conmigo si algo ocurre. Sí, quiero enlaces sociales. Supongo que eventualmente tiene que haber algún evento que me diga. Bueno, venga, vamos a quedar. Y eso. Pero pensaba que el evento iba a ser lo que ocurrió hace dos o tres días. Ya Madarame decir... ¡Ey! ¡Os he estafado a todos! ¡Ey! Llorar. Pero no. ¿Así con quién quedamos? Llover porque... O sea... Estudiar porque está lloviendo y te da más beneficio político. O... ¿An? ¿Kanjizuke? ¿Ryuji? ¿O la doctora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Venga. Uno, dos y tres. Estudiar. Estudiar. ¿An? ¿An también? Tenemos amantes. Eso es bueno. Pero está lloviendo. No la vamos a poder llevar al parque. Tendremos que hacer genérico. Tendremos que hacer... Enlaces sociales son lo más importante siempre. Así que enlaces sociales es buena cosa. Creo que An es lo que más. Así que An. ¿An? Follisque. Pero tendrá que ser hoy día genérico porque no podemos ir al parque. ¡Ey! ¿Ha venido a comprar hoy? Sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Quieres ir a algún lado? Si tienes tiempo, quiero decir. Sí, no. Mira, tengo una persona nueva. ¿Qué te parece? Es nueva. ¿Qué crees? ¿Vas a pasar tiempo con Lady Anne? No veo por qué no. Ah, y el nivel medio de la gente, sí. Bueno, mañana igual que hoy lo mismo da. ¿Qué deberíamos hacer? Vamos al té. A tomar té. Porque sitios divertidos nada más que tengo el parque. Y está lloviendo, así que tú verás. Entonces, ¿por qué no vamos al restaurante entonces? Estúpidos días de lluvia. Tendríamos que a lo mejor estudiar. Porque días de lluvia no viven tantos, tantos. Has escuchado a Anne un rato. Parece que está empezando a organizar sus pensamientos. Parece que el vínculo con Anne pronto va a subir el nivelcico. Y eso es bueno. Y a veces le doy al cuadrado porque tengo de dacos. Y le doy a cinco botones a la vez. Pero bueno. Los del grupo te pueden ser eventos que suba ya, pero bueno. Este no quiere quedar, pero me mandan un mensaje. Estos son las confirmaciones de que la misión está completada. Pero me estás acosando a lo mejor. Hey, parece que el acosador de nuestra escuela ha cambiado. He oído que se ha calmado de repente. ¿Eso habéis sido vosotros, chicos? Fueron los adornes fantasmas. Los cuales antes he admitido básicamente abiertamente que somos nosotros. Te estás imaginando cosas. Tal vez un profesor le ha echado la bronca. Con los profesores que tenemos aquí, lo dudo mucho. Están más molestos por otras cosas. A lo mejor se preocupan más por otras cosas. Nuestra tutora, que es para darle a comer a parte de la otra, que va más pintar que una puerta. El que va ahí vestido como si fuera la Edad Media. Fueron los ladrones y eso. Supongo que podemos dejarlo así entonces. Todo lo tuyo, misima. De todas formas, estoy contento de que ese capullo, esa raíz de maldad, ha sido eliminada de Sujin. Sobre más información, te enviaré las cosas cuando las encuentre. Que sí, hemos... Misión cumplida. La reina Kosei. Que puede o puede que no abuse de ti. Espero que fuera, que sí. Me parece que esa la reina Kosei tuvo un cambio de corazón barra actitud. Se ha calmado y... Se ha disculpado con el estudiante masculino que definitivamente no eres tú. Así que, ¿cómo fue? Nos trató como cerdos. Volviendo a admitir que somos nosotros, porque es lo peor que puede pasar. Nos trató como cerdos. Creo que me gustó. O fue irritante. Nos trató como cerdos. Creo que me gustó. O fue irritante. No, nadie. Sí, tal vez. Hola. Ahora es cuando. Vale. Efectivamente. Creo que me gustó. Estás de broma, ¿verdad? O realmente eres un masoquista. De todas formas, los drones fantasmas, bla, 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 han reajustado a otro objetivo. Sois super muchísimo de fiar. Que se puede depender en vosotros. Vale. Importante. Los refrescos están comprados, ¿verdad? Necesito una confirmación o si no, no puedo dormir por las noches. ¿Esto está comprado? Sí, gracias a Dios. Pues es martes. Y como opciones en el menú tenemos... Mishima. Y el tío de la tienda de armas, que todavía no puedo empezar. Así que nuestras opciones son Mishima o literalmente cualquier otra cosa. ¿A alguien se le ocurre algo? Ya no llueve, o sea que ya no se puede estudiar. Y no me ha mandado un mensaje la tía esta, o sea que hoy no queda. Me tiene que salir también en el mapa. Pero supongo que tendremos que hacer Mishima. Tengo luna, así que Mishima. Siguiente entretenimiento. Las quejas sobre la autenticidad de las obras de arte están llegando a borbotones de los... compradores después de la caída de Madarame. Parece que el escándalo continuará... Continúa... Continúa causando confusión en el mundo del arte. Continuará causando confusión en el mundo del arte durante mucho tiempo. La gente que compró arte de Madarame debería haber aceptado la verdad sobre él para ahora, sí. También podemos hacer crucigramas, deliciosos crucigramas. Pero vamos a ver a Mishima. Mishima, no pijo estabas. Creo que en la calle central, sin más. Salvo que haya cambiado. Podemos antes de ir a Mishima, todo lo que sea, con tal de ir más tarde a ver a Mishima. Pero puedo vender las cosas que tengo unas cuantas que vender. Cogí bastante mierda. Bastante bastantilla. Buenas, vendo a vender chorripolleces. A casco porro. ¡Pregúntale sobre la bolsa! ¡Nunca! No le voy a preguntar. ¡Cállate, gato! Aquí no se pregunta nada. 42.000 de pasta no me parece mal. Me parece bastante bien, de hecho. No hemos llegado a 100.000, pero porque he tenido que comprar personas a casco porro como un tonto en el compendio. Vale, Mishima. No habrá ninguna peli que ver. Mishima. Los ladrones fantasma por fin, tío. Es tu único tema de conversación. Los ladrones fantasma por fin han logrado su debut en la hora de máxima audiencia, vamos. La información ha empezado a llegar al sitio fantasma también. Fantasma tú. Al fansite también. Bien, voy a ser... Esto es una frase hecha que es abeja ocupada, pero vamos, que voy a estar muy ocupado y tal. Así que hicisteis la petición que os pedí, gracias. Oh, sí. Como tu representante, tu representante estratégico de imagen, porque, ¿por qué no? Pensé que deberían... que se me deberían ocurrir más formas para ayudarte. ¿Tienes tiempo hoy? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a encontrarte con Mishima? Sí, no veo por qué no. ¿Qué te parece el restaurante? Pues me parece que somos los únicos clientes, porque Stan Lee ya ni va. Le mantenemos a flote nosotros, yo creo. Porque somos los únicos que vamos a todas las horas. ¿Hemos terminado ya? ¿Qué hacemos fuera? Oh, se me olvidó mencionarte. Pero vamos a reunirnos con algunas fangirls. Fangirls. Literalmente. Hoy. Las fans. Todos los ladrones se supone que tienen que tener chicas especiales, ¿verdad? Estamos en ello. Estamos trabajando en ello. Nunca había oído eso antes. Genial idea. Ya estoy pillado. Nunca había oído eso antes. Estupendo. Oh, ya... Ya estamos pillados. Vamos a decirle que no. Nunca cerréis una puerta, no vaya a ser. Hombre, pero es que es Mishima. Ya estamos pillados. Es mentira, pero bueno. ¿Ah? ¿Dos puntos por eso? Ok, Mishima. Tengo persona tuya, o sea que no era la mejor decisión, pero bueno. Es demasiado tarde para cancelarlo, sin embargo. Ya lo he confirmado con ella. Gracias por preguntar, ¿sabes? Mishima. Tanto respeto, tantas pollas. Básicamente, me conocí a unas chicas guays en el fansite. O sea que en la vida real no. Vale. Y pensé que sería divertido encontrarnos en persona. Oh, eso me recuerda. Creen que somos parte del fandom. Creen que solamente somos parte del fan. Con ph, Tom. Me inventé toda esta historia sobre cómo nos cruzamos con el sitio fantasma un día. Así que vayamos por eso. Sígueme el rollo, básicamente. No, no la fastidies, no lo confieses todo, ¿vale? Tú eres el único tonto que vas gritando el grito pelado. Tú y el Ryuji. Y si le invitas a él seguro que la lía parda aquí. Estoy preocupado por esto. Me preocupa la movida. ¿Somos parte del fandom? ¿En serio? Te pegaría ahora mismo, pero estamos en la calle y a lo mejor nos miran mal. Vamos a decirles la verdad. Yo soy un ladrón fantasma y este es un tío que me está acosando. Aunque antes de eso. Explícame lo del fandom y cómo demonios utilizas esto en la vida real. Es como el que dice LOL en la vida real. Eso, ante la duda, es patada en los cojones. Y no me vuelvas a hablar. Así es como se llaman a sí mismos los usuarios del sitio fantasma. Pues lo bloquearé en el navegador. Le pondré un firewall a esto para no entrar por accidente. No vaya a ser que me confundan. Realmente... Se ha puesto de moda. Digamos que la gente de verdad lo utiliza. No me lo explico ya con ciencia, además. Con alevosía. Realmente se ha hecho popular en el foro cuando... Mientras el foro se ha ido haciendo más popular, más gente ha ido usando el término este asqueroso. De todas formas, deberías estar recitado por esto. Codearte con tus leales... Con tus... Sí, más sujetos, más leales. Es una causa noble, sin duda. Además, ¿recuerdas cómo dije que... Te ayudaría a hacer publicidad a los ladrones de fantasmas? Esto es solo el principio. Eh... Lo que tú digas, mi Sima. Aunque para ser honesto, nunca realmente he conocido a una persona online en persona. Me pregunto si seré capaz de hacerlo bien. ¿Conociéndote? Seguro que no. Hice un montón de investigación, sin embargo. Lo sé todo sobre... Pagar la factura y comprarle postres a la chica. Buen trabajo. Madre mía. Las técnicas maestras. No, espera, que me he saltado una conversación sin querer. Aparentemente, si las cosas también puede que incluso te las lleves a casa. Con esa actitud, seguramente. ¿Ah? Eh... Se ha pasado la hora de nuestro encuentro. Qué raro. Eh... Hola, sí. Soy mi Sima, el chico que conociste en el fansite. Sobre nuestro encuentro... ¿Estás en casa? ¿Y qué hay de tu amiga? Ah, oh... Sí, ajá. Le has dado el teléfono. Grave error, grave error. A mi Sima no se le da el teléfono. Fíjate con nosotros. Le has liado parda. Ah, sí. Ah, ah, eh... No, estaremos esperando aquí. Espera. ¿Era eso... El... ¿Era eso el anunciante del tren? Podría jurar que he oído a alguien decir Shibuya sobre un... En unos altavoces. ¿Estás aquí cerca? ¿Eh? Oh, no, no te estoy llamando mentirosa. Ok. Vale. Tal vez la próxima vez. Cuenta, Jomisima. Vamos a no hablar nunca más de esto. De hecho, vamos a no hablar nunca más. Así que... Ambas aparentemente se han puesto enfermas. Así que van a quedarse en casa. No, no, no. No, no. No, en serio. Fansite. Fandom. No se te puede sacar de casa. Parece que realmente Le gustaba Le estaban súper dispuesta en el foro A la idea en el foro No, bueno Culpa mía, efectivamente culpa tuya Estaba tan ocupado con todos Los post nuevos en el foro Que no tenía tiempo realmente de Filtrarlos demasiado No es culpa tuya No, tampoco trabajes demasiado No te canses No puedes confiar ya en nadie Ya no se puede confiar en nadie ¿A dónde vamos a parar? Son las típicas frases que no llevan a ninguna parte tampoco nunca Pero bueno ¿A dónde vamos a parar? Estos tiempos Ey ¿Qué? ¿Y qué pasa conmigo? Todavía soy todo hallado aquí No me refería a ti Me refería a ellas Pero en otra parte sí Me refería también a ti En serio Tengo Lo siento mucho por lo que ha pasado hoy Pero todo esto aparte Tengo Una información muy buena preparada para vosotros No os dejaré No os dejaré No os defraudaré Os demostraré lo útil que puedo Llegar a ser para los ladrones fantasmas Lo que tú digas Misima me parece extra motivado Lo cual no sé si es bueno o malo todavía Pero probablemente sea malo Nivel 3 Más experiencia de la batalla Bueno Bien Vale No me parece mal Pero tampoco me parece de todo bien No te confíes No te doy más unos laureles Misima Estás en la cuerda floja No se suponía que tenía que pasar así Esto Apuesto a que esas chicas nunca Me hubieran dejado Me hubieran dado de lado Si supieran que soy Amigo De un auténtico ladrón fantasma Lo que tú digas Primero No lo sabes seguro Aunque en el móvil te lo hemos confesado casi 5 veces ya Pero Por otra parte Cáate misima Ser un guardián de la justicia no es fácil Bueno vámonos a casa Venga Que para luego es tarde Se me ha olvidado mirarlo del nivel de la gente Pero bueno Yo en la máquina veo reflejos Pero no de los que nos gustan No de los guays Esta transición es distinta He visto He oído que hay un foro sobre los ladrones fantasma No lo miréis Oh lo he visto a él en televisión ¿A quién? Es famoso pero todavía Aún así va en el tren Como todo el mundo Ey ¿No es ese ese detective? Los ladrones fantasma son bastante guays Te走了 Pastor ён 7 21 21 23 21 25